Un instantito, Luven nos quiere enseñar algo, ¿sale? Este, Luven, ¿nos puedes enseñar tu unidad? Ya estará puesta, ahorita vamos a checar el nuevo banner, ¿sale? Pero primero quiero checar la unidad de Luven, ¿sale? Quiero checar la unidad de Luven Uy, hasta sudé, güey, con el, con el show que hice este Sale, bueno, ahorita checamos el banner Muy bien, a ver si ya tiene Luven su personaje mamadísimo, a ver, aquí tenemos Ok, F, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, ¿sale? Ya están los cohetes, oye, ¿no era ilegal ya lanzar cohetes en estas fechas? Según John ya era ilegal, ¿no? Y ya como aquí en este, en el pueblito este de aquí, ya todo el mundo echa cohetes como si fueran, como si fueran enchiladas Dale, a ver, vamos a checar a Luven Ah, por cierto, con toda la humildad del mundo, ¿eh? Toda la humildad del mundo, fíjense Les tengo una sorpresita también Miren Félix ya es más 2, más velocidad Con toda la humildad, la, con toda la humildad del mundo Para los de Dokkan, para los que juegan Dokkan Battle Eh, quieran jugar también este juego Este jueguito se llama Fire Emblem Heroes Este es otro gacha de, de la saga de Fire Emblem Este, con este juego yo empecé a este canal Por si gustan jugarlo Aquí vamos a estar platicando también sobre temas de Fire Emblem Heroes Adelante, si quieren observar de qué se trata Adelante también Denle una oportunidad Muy bien, entonces, eh, pues bueno Con toda la humildad del mundo Aquí está Félix Y ahora tengo más 2 Mamadísimo Me ha salido varias veces Me siento con buena suerte Ahora vamos a checar a Luven Aquí está Luven Que le salió a Luven esta flora Déjame ver si, si actualizando ya queda O, o así la tiene Ah, ok Sale, Luven nos está mostrando su flora 40 más 5 Sale con Daga, hielo, refinada, en defensa Y HP, obviamente Tiene Ether como construcción Tiene fortificación Ok Tiene fortificación Rastro lejano de ataque y resistencia También tiene amenaza de ataque y velocidad Y el haz de asalto de defensa y resistencia más 3 Oye Luven, te iba a preguntar ¿Este fortificación es diferente a fortificaciones? O sea, fortificaciones de Ponchito Si se puede legar o no se puede legar Porque fortificación es una cosa Pero fortificaciones es otra Eso es lo que quería saber Porque, pues La verdad es que no No he checado bien ese desmán ¿Alguien quiere adivinar la primera unidad de Laughing De 5 estrellas que le salió en Heroes? Adelante Está regalando códigos de Smite Muy bien Ahora Vamos a checar el banner Este, quiero checar a ver si se puede así Como estamos En modo En modo tablet ¿Qué es todo el bus? Ok, no es esto ¿Sí? Ah, es este Es este Ok Fire Emblem Heroes Vamos a checarlo Si lo podemos checar en modo vertical Super Me gusta la canción Ok Guerrero del desierto Si es esta Time Ra Me suena que este no es Lo ven Estoy ¿Es este? Ah, sí Regin Y Time Ra Sí, sí son Y piense que no era este A ver, un segundo Un segundo Un segundo Tranquila, tranquilo Se me aceleran aquí estos Del Youtubes Sale ¿O qué? Oye, ¿y la mitopia dónde está? Muy bien Este Tenemos Espérame, espérame, espérame Tenemos a Time Ra Ahí está Con 40 Es de infantería De lanza Con 40 de HP 50 de ataque 47 de velocidad Buffeada La resistencia 37 y de buffeada 41 Con su arma Desert Spear Ok Ahí tenemos La lanza Del desierto 16 de poder Acelera los especiales Cuenta regresiva En menos uno La unidad puede contraatacar Independientemente del rango Del enemigo Enemigos con rango 1 No pueden moverse A través de los espacios Adyacentes Ok Y para aliados Dentro de 3 espacios A la redonda Velocidad y defensa Más 4 Durante el combate Por la exclusividad pendiente de la flora Por la exclusividad pendiente de la flora Mamadísimo Muchas gracias Muchas gracias Luven Laughing Muchísimas gracias Por auspiciar El directo Del día de hoy A los que nos están viendo Muchas gracias también Y Mamadísimo 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 Gracias Luven Increíble Como siempre Muy bien Vamos a seguir Sale Bravo Bravo Gracias Luven Gracias Laughing También Muy bien Vámonos con Para aliados Dentro de 3 espacios De la unidad Otorga Defensa Y velocidad Más 4 Durante el combate Y también Cuando el enemigo Ataque Y active El especial Del enemigo Reduce el daño De los enemigos De los ataques enemigos En 10 O sea Por 10 Sale De 10 puntos Fijos Durante Ese combate Del aliado Excluyendo áreas de efecto Ahora Si la unidad Está dentro De 3 espacios De un aliado Otorga Bonificaciones A la unidad De ataque Velocidad Defensa Y resistencia Igual a 5 Más 15 Por ciento De la defensa De la unidad Al comienzo Del combate Y neutraliza Las bonificaciones Al enemigo Durante el combate Y también Cuando el enemigo Ataca Y activa Su especial Reduce El daño De los ataques Del enemigo En 10 Durante el combate Nice Tenemos también Tormenta de arena Como especial Con 4 Movimientos No Con 4 Acciones Se activa Incremente el daño En un 80 Por ciento Y calcula el daño Usando el 150 El 150 Por ciento De la defensa De la unidad Que asco Wey Está muy asqueroso Esto Ah En vez Del valor Del ataque De la unidad Cuando el especial Se activa Ah ok Reduce el daño De ataques En un porcentaje De 40 Menos La carga Del especial Actual Del especial Por 10 Durante el combate Si la unidad Tiene defensa Mayor a la defensa Del enemigo Decrece la velocidad En la diferencia Necesaria Para que la unidad Haga un ataque Consecutivo O sea que Entre más defensa Más velocidad Más Poder de activación Para la velocidad Va a haber Incrementando la velocidad En su diferencia Necesaria Para que haga Un ataque Consecutivo En un X Durante el combate X es igual A la diferencia Entre los Estats De defensa Máximo 10 Por ejemplo Si la velocidad En su Diferencia Necesaria Incremente En 10 La velocidad Debería de ser Arriba O mayor A 15 Más que la velocidad Del enemigo Para hacer un ataque Consecutivo Oh Muy bien También tenemos El final De Ataque Y defensa 4 También tenemos Laguz Friend Ya lo conocemos Por el Like Puerquísimo Emblema Que existe También Soplo De vida 4 En C También Tenemos Echo Del pulso Del tiempo WTF Al comienzo Del turno Si el especial En su cuenta Regresiva Está en su Máximo valor Otorga cargas Del especial De menos 1 Después del combate Si las cargas Del especial En su cuenta Están como En su máximo Valor Otorga cargas Del especial De menos 1 Pues no está mal Yo creo que Esta mola No estaría mal Para tener Esas cuentas Regresivas Me agrada Me agrada Me agrado ¿Eh? TimeRash Se ve bien TimeRash Se ve bien Ok A ver Espera 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 En resumen En resumen El 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 Asok Con los aliados Es una fuerza Que será reconocida Con Y afinada En su En sus habilidades De velocidad Y con sus Activaciones especiales Del especial De la 1 Nice No Si Tanra Está muy Choncha Últimamente Han salido Personajes Demasiado Defensivos Siento que se nota Demasiado El Power Creep O sea Ahorita Ya las Las mitigaciones Anulaciones De mitigación Las Las dinámicas De bufeo De defensas Están muy Asquerosas Con las venas Divinas Están muy Puercos Vale Nuevos héroes Se unen a la Batalla Tenemos El Afable Ah El Príncipe Afable Ese soy yo En Engage El Fogado Que es de Caballería De Arco Verde Ok Ok Nos están Atacando Super Muy bien Tenemos Que Tenemos El Arco De Sentinela También Tiene 14 Poder Rango 2 Efectivo Contra Voladores Acelera Las cuentas Regresivas Del especial En menos 1 Efectivo Contra Voladores Ya lo Dije Si la Unidad Inicia El combate Contra Enemigos De Rango 2 El Enemigo No puede Activar Su especial Durante El Combate Que Asco Si la Unidad Inicia El combate Y El Rango Del Enemigo Es 2 Otorga Bonificaciones Al Todo Más 5 Más 15% De La Velocidad De La Unidad Al Comienzo Del Combate Reduce El Porcentaje De Los No Especiales Que Reduzcan El Daño En Un 50% Neutraliza Efectos Que Garanticen Consecutivos Garantizados Y Que Prevengan Que La Unidad Los Haga Reduce El Daño Del Primer Ataca Del Enemigo En 70% No Puede Ser Viejo Este Puerco Está Asqueroso Por Algo Es Mi 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 Roleplay Así No Se Puede Esto Se Resetea Al Final Del Combate Que Puerco Ok Bueno Tiene Luna De Especial Tiene Flair Sparrow Tiene Far Trace 4 De Velocidad Y Defensa Inflige Velocidad Y Defensa Menos 4 En El Enemigo Durante El Combate Y La Unidad Hace Daño De 7 Residual Incluyendo Cuando Hace Daño Con El Especial Antes Del Combate Que Asco Este Wey Está Muy Bien El Arco Está Muy Puerco El Arco Sentinela En Resumen Fogado Reduce El Daño Del Primer Ataque Y Contra Ataca Con Mucho Poder Con El No Hay Especiales Que Los Enemigos De Rango Puedan Activar Que Asco Wey Que Asco Este Wey Literal No Retrasa Las Activaciones Del Especial Literal No Las Retrasa Sino Las Niega Osea No Es Que No Te Que No Puede Ser Eso Está Ya Está Muy Puerco Wey Ya Heroes Ahí Está Ahí Está Ahí Están Los Estats 38 De HP Poco HP Digo Supongo Es Caballería No Pasa Nada 59 Ataques 53 Velocidad Defensa 31 Resistencia 30 No Se Ve Mal 7 Más 31 Por 2 Ok 70% De Mitigación Más Otras Dinámicas El Soplo De Vida De Time Rally Vendría Muy Bien En Equipo Aparte Pues Con El Far Trace Para Atrás Es Bueno El Wey Suave Knight La Merrin Que Esta Wey Ah Si De Language También Si Si Recuerdo La Merrin Ok Merrin De Caballería De Caballería De Espada Obviamente Roja La voz De Cristina V Valenzuela Y El Artista Estantan Muy Bien Ok Ahí Tenemos Los Stats Tenemos 39 De HP Se Ve Bien Con Defensa 36 67 Buffeado 47 Velocidad Resistencia 30 No Se Ve Nada Mal No No Ve Mal Nada Mal Nada Mal El Lobito La Merrin Ya me Acordé Era la Primera Que traía Lobito Que por eso Es que Decía yo Que quería A la Mitopia Con Lobito Porque al Principio Esta se Veía bien Mamey Con El Lobito Ya me Acordé No Má El Lobito Está Bien Mamey Yo quiero Este Ve Lobito No Má No Má Trae Lobito Esta Era Esta Esta Mona Traía Dagas En Engage Traía Dagas Me Acuerdo No Me Acuerdo Pero Era La Primer Personaje Que Te Salía Con Lobito Y Que De Ahí Dije Quiero Que Mi Ice Traiga Lobo También Si Me Acuerdo De Esto Tiene La La Espada Suave Está Suave Hijo Acelera Los Especiales Cuenta Regresiva De Menos Uno Si Una Habilidad De Asistencia Como Refugio Es Usada Por La Unidad O Es Enfocada En La Unidad Otorga Que Reduzca El Porcentaje De Los Enemigos Con Sus No Especiales Que Reducen El Daño En 50% Durante El Combate Y También Bonificación Doble A la Unidad Y Al Objetivo Producto De Tu Apoyo O A la Unidad Aliada Por Un Turno Y Y También Si Usaste Refugio O O Sea Una De Estas Habilidades Te Da Otra Acción A La Unidad No Mar Que Asco Esta Mona Si Está Chida Soy Yo Todas Las Unidades De Este Banner Hasta El Momento Están Muy Opes Siendo Que Están Ya Demasiado Opes O Ya Va A Ser Este El Nuevo Estándar De De Lo Que Queda De Este Año Y Lo Que Viene Para El Siguiente Si La Unidad Inicia El Combate O Está Dentro De Dos Espacios De Un Aliado Otorga Bonificación A La Unidad De Ataque Velocidad Defensa Y Resistencia Igual A 5 Más El Número De Aliados Dentro De Tres Columnas Y Filas Centradas En La Unidad Por 3 Máximo 14 Neutraliza Efectos Que Wow También Trae Refugio Para Probar La Habilidad Tiene Link De Velocidad Y Resistencia Perdón Velocidad Y Defensa 4 Que Te Da El Efecto De Canto Eso Es Lo Chido Vamos A Ver Que Más Tiene Ok Tiene La Ola Par N Sale Este Y Pues Creo Que Sería Todo Por El Momento Apenas Vamos A la Mitad Del Banner Ok Vamos A ver El Efecto Ella O Los Aliados Que Usen Refugio Obtienen Encanto Y Bonificación Doble Y Ella Puede Actuar Otra Vez No Puede Ser Ella Será La De Cuatro Estrellas No Creo Siento Que Traía Muy Pocas Cosas No O O O El Arma Está Muy Cool Tipo De Héroe Héroes Han Llegado Que Es Eso Ok Here Regin Ah Regin De Caballería De Lanza La Voz De Megan Shipman Y El Artista Es Su Se Bonita A Ver Tenemos Tenemos Stats Perdón Chihuacos Casi Me lo pierdo Sale Tenemos 41 De HP Buena HP Buena Velocidad 48 Ataque 55 De Bufeado Defensa 31 De Bufeado 22 De Resistencia De Bufe No Perdón Normal Sale Vamos a ver Que hace Ok Wayfinder Ok Wayfinder De Dead Berke Nombrecitos Poder 16 Rango 1 Acelera Las cuentas Regresivas De Menos 1 Activa Canto Más 2 Máximo 5 Ok Durante El Turno 1 A través Del 4 Durante El Turno 1 A través Del 4 De Los Aliados Dentro De 3 Filas Y 3 Columnas Entradas En La Unidad Otorga Ataque Velocidad Más 4 Y También Si el Aliado Puede Activar El Especial Otorga Cargas Del Especial De Menos 1 Al Aliado 4 1 1 1 2 3 5 5 6 6 6 3 filas centradas en la unidad por 3, máximo 14 hace un daño también igual al 20% de la velocidad de la unidad nice, 40% de mitigación durante el combate en el primer ataque del enemigo también neutraliza las habilidades que reduzcan el daño en un X% de no especiales literal quita el efecto, no es que lo corte en 50%, no, quita el efecto de mitigación de no especiales ¿eh? o sea ya tenemos una unidad que cancela ultis, cancela especiales ahora esta unidad cancela mitigaciones totalmente ¿qué? después del ataque o de asistencia o de destrucción de estructura, la unidad puede moverse espacios igual al número de espacios de la posición inicial a la posición final de la unidad antes de lo de arriba más 2, máximo 5 uff, mucha acción mucha acción vámonos con el especial Sader Burst 3 activaciones incrementa el daño en un 50% de la unidad en su velocidad y calcula el daño usando lo más bajo defensa y resistencia cuando el especial se activa en turnos 1 al 4 otorga especial ok otorga cargas del especial de menos 2 a la unidad antes del primer ataque y otorga cargas del especial de menos 2 a la unidad antes de que la unidad pueda hacer un ataque consecutivo durante el combate si la unidad o el enemigo en su especial está listo para lanzarse antes de o durante el combate reduce el daño del siguiente ataque del enemigo en un 40% what the fuck ok muy bien tiene el excel de ataque y velocidad en A la guardia fluida 4 supongo que es este me acuerdo en español pero chido si ya sé cuál es y también tenemos el shadow shift 4 que es una C nueva cuando se activa canto esta se va a poder legar porque tiene el anillo el círculo amarillo alrededor entonces puede legar shadow shift 4 cuando el canto se activa activa hace que la unidad pueda usar reposicionamiento en un aliado si la unidad está dentro de 3 espacios de un aliado otorga ataque velocidad defensa y resistencia más 3 a la unidad durante el combate restaura 7 de HP a la unidad después del combate o sea tiene buffo recuperación y un reposicionamiento sin tener que tenerlo en el digamos en el soporte super está útil y el HP extra y los buffos chiquitos extra tampoco están mal se ve bien esa C se ve se ve útil porque tiene recuperación buffos y utilidad una C bastante variada no exageradamente OP sino variada y de soporte literal entonces está bien se ve bien ok en resumen tenemos que Raging Twar segancia a los enemigos en sus especiales con influencia y también puede usar reposicionamiento mientras se mueva a 5 espacios con canto soy más fuerte ahora dice mamadísima mamadísima si está está muy muy puerca ve esta es otra unidad que no nos podemos perder ve ¿qué? podemos obtener una esencia de ayuda cuando tú invoques a un héroe de ayuda ok o sea otra mecánica para canjear para hacer no sé qué a ver ¿qué es esto? usa la esencia de ayuda en un héroe y ellos recibirán más uno al HP ataque velocidad defensa y resistencia no más qué asco ve o sea uno a todos los stats usando esa esencia como dice el fedelobo no mames qué asco ¿no? en adición a los héroes en donde la esencia de ayuda se use pueden equiparse los accesorios de ayuda dice ok ah se pueden equipar esa cosa como accesorio esa cosa que plota oh no sé Rick nuevo parálogo no nuevo capítulo de historia Quinting Blade ok ¿hay algo aquí? no me digas que esa mona de bestia va a ser no Charlotte ¿no? no 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 es Charlotte la mona esa de escudo de 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 N-Gage va a ser la nueva de de tormenta ¿neta? no puede ser viejo neta se ve muy cool güey es de hacha güey tengo muchos verdes ya muchos de hacha si hubiera sido no sé güey bueno pero pues le tocaba eso güey si hubiera sido azul me la armaba quién sabe incluso así siendo verde a lo mejor me la armo güey me gustó ese personaje como ya lo saben es un banner de fondo oscuro cuando son banners de fondo oscuro estos héroes serán agregados a la reserva la corazada mamadísima van a ser añadidos a las reservas regulares de los héroes de todos los banners entonces los vamos a poder encontrar como Piri Raid muy bien vámonos 17 de septiembre sale el banner 12 de la noche tiempo del pacífico este no tenemos personaje de 4 estrellas como ok dice después de que termine este enfoque de 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 invocaciones estos nuevos héroes continuarán siendo estando disponibles a través de siguientes futuros de invocación excepción a excepciones de Time Ra y a excepciones de Raging que pueden o no pueden aparecer otra vez en cualquier evento de invocación en el futuro ok o sea solo ellas no pero con la lobito yo me conformo con la lobito la lobito está muy mamey o el fogado también el fogado también está muy mamey ok vamos a poder hacerlo de las 40 invocaciones hasta dos veces vale la pena este banner está muy op todo si me gustó todo el banner me gustó ok vamos a heroes dice quiero ver lo de la mona además la próxima batalla mítica en la que participará Marnie hasta el nombre me gusta Marnie vanidosa insaciable comenzará el 18 de septiembre 2024 a la 1 de la mañana ok pues ahí están las noticias viejos yo honestamente si me gustaría invocar ahorita estaba haciendo mis últimas invocaciones en el banner de los audaces porque pues la verdad es que pero ya no creo mira llegué a 85 pero ya no creo llegar a más porque pues nada más tengo 8 orbes entonces a lo mejor ojalá mañana pueda farmear lo último de orbes con lo del coliseo y todo eso y pues darle a la última aquí y despedirme y me paso ese banner porque todo lo que va a salir en ese banner me gustó vamos a hacer unos R's vamos a hacer unos R's por si sale un Surtur no hay en el banner no hay 4 estrellas F nah GG ok aquí azul tengo ese mono ah no pues no a ver si sale una Fallen patas que es lo que necesito ahorita a ver que se reporte la Mitopia para jugar Pokémon Unite que se reporte que se reporte a la 1 que se reporte a las 2 estoy ganseando mi Topio mira se reporte la Ice Junior vámonos verde ahorita sale sale Surtur o la Corriña sería muy bueno la Corriña con la con la refinería que tenía me acuerdo que estaba bien y Tania ya tiene un buen de tiempo que no es que se reporte que se reporte la Mitopia para el Unite a la 1 a ver aquí que onda aquí que me serviría a los reflejos divinos azul o verde sale azul porque es la única que se reporte Ice para el Pokémon Unite Pokémon Unite que se reporte Ice Junior para el Pokémon Unite 3 de Pokémon Unite última llamada para Ice Junior ya se debe haber dormido ok vamos a seguir haciendo Yolos aquí tenemos a pues el Cloud sería verde o en color verde vámonos si me sale este ganso ya la hice vamos ok aquí que onda esta mona me ha salido bastantes veces bueno no tantas pero Regin también estaría bien así que sería rojo o verde verde vale se reporte Ice Junior ok ok F déjale Marco a ver si no se durmió si no pues nos vamos al ¿cómo se llama? al Core Keeper ¿sale? no a ver dónde está Ice Junior vale le estoy marcando aquí me conviene Shida definitivamente Shida azul ¡Oh! Ice Junior ¿estás ocupada? ¿estás ocupada? ah no está bien no está bien mi topa te amo mucho bye mi amor está viendo el himno está viendo el grito los antinacionales